Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con el espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz, en el valle que junto a ti, sentir aliento de tu boca Como deseo ser tu amor, en el valle que junto a ti, sentir aliento de tu boca Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con el espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar, mas quieto y lejos, yo sufro Porque aunque te haremos, me empujo y levanta, hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios, para traerte junto a ti, y así no muera con mi alegría Como quisiera comprender, que yo por siempre te perdí, y solamente eres tu sueño Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con el espacio de tu cuerpo Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con el espacio de tu cuerpo Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con el espacio de tu cuerpo Como deseo ser tu amor, en el valle que junto a ti, sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel, si compartiendo está tu amor, y está bebiendo aquel nariz Como deseo ser tu amor, en el valle que junto a ti, y así no muera con el espacio de tu cuerpo Como deseo ser tu amor, se me aticanta un gran dolor, y un gran deseo de escapar Como deseo ser tu amor, en el valle que junto a ti, y así no muera con mi alegría Como quisiera ser un dios, para traerte junto a ti, y así no muera mi alegría Como quisiera ser un dios, para traerte junto a ti, y así no muera con el alma Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mí Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mí Gracias, estos eran los bocados de Chile, señores. ¡Qué guapo!